El Gobierno Nacional está impulsando un nuevo programa de conectividad que busca beneficiar a estudiantes de colegios y universidades públicas del país y de esta manera contribuir a que cumplan sus labores académicas desde la virtualidad. Nosotros recibimos visitas del Ministerio de las MINTIC, ellos nos hacen una propuesta para toda nuestra comunidad estudiantil y obviamente aceptamos debido a que es un incentivo bastante importante saliendo de este proceso de pandemia que toda la comunidad vivió. Bueno, este convenio que se hace con el Ministerio es una posibilidad para que los estudiantes de Estratos Unidos tengan comunicación constante, permanente con sus compañeros. Para nosotros en el proceso académico es muy importante que ellos sigan conectados y que mantengan la posibilidad de estar vinculados a la tecnología por medio del incentivo académico. El incentivo consiste en la entrega de una CINCAR con capacidad de 15 GB de navegación a los estudiantes de Estratos 1 y 2 de la institución. Ellos van a tener la posibilidad de recibir una CINCAR totalmente gratis, con 15 GB de navegación, redes sociales ilimitadas, bueno, son unas garantías minutos ilimitados. Entonces, es un estímulo que se le hace a estos estudiantes de bajo recurso y la verdad muy agradecidos con el MINTIC de hacer la propuesta a la alta dirección y a través del bienestar universitario pues viabilizar todo este proceso. Más de mil estudiantes que cumplan con los requisitos se verán beneficiados con este programa. La propuesta es alrededor de mil cuatrocientas CINCAR, ya vamos más de la mitad de estas CINCAR entregadas, ellos están haciendo el proceso. Cada estudiante personalmente debe asistir aquí a las instalaciones de la universidad, cada quien hace su activación de su CINCAR. Los documentos son muy sencillos, la fotocopia de la cédula, un recibo de la luz donde se artifique el estrato y efectivamente los funcionarios del MINTIC hacen el cargo de la información del sistema y de una vez se activan la CINCAR. El principal objetivo de esta iniciativa es fortalecer aquellas instituciones educativas en términos de acceso y uso de conexión a internet para desarrollar sus actividades académicas.